mire cómo es vivir en nueva york todo tiene que votarlo cuando tú te mudas porque aquí el tú salí y envía esto para donde te va a mudar es muy difícil es por eso que la gente vota los muebles nuevo todas las cosas ropa todo lo que tiene que ver con los cosas de tu hogar porque a veces no hay espacios para hacerlo esas son cosas que se pueden utilizar en cualquier país de nosotros pero lamentablemente enviarlo es un desafío mire usted para que usted vea que esto se puede mandar a otros países pero mandarlo es mucho dinero por eso le digo a la gente no compre tanta cosa aquí cuando usted vive en nueva york este una mirada más a nueva york de debatero tv